Centro Integral de Implantes y Estética Dental Porque para nosotros, su sonrisa es algo serio Horarios de atención de lunes a viernes de 10.30 a 20 horas Comunicarse al teléfono 011-4812-6918 Centro Integral de Implantes y Estética Dental Avenida Santa Fe, 1615 Sexto Piso, Recoleta, Ciudad de Buenos Aires Gracias por ver el video